Para mí Nacer Feliz es una experiencia enriquecedora que nos permite reconectarnos con nosotros mismos y reconectarnos con nuestros hijos de una manera muy tranquila, muy limpia, sin miedos, diciéndole al miedo, miedo no te tengo miedo, voy a vivir mi maternidad desde mi interior, con confianza. Para mí Nacer Feliz fue un espacio en el cual nos permitió expresarnos con tranquilidad, nuestras preocupaciones, hallar la orientación necesaria que era requerida para ese momento y obtener bases para lo que venía con la crianza de la niña, darle lo mejor de nosotros, encontrando aquellos defectos que teníamos en nuestra propia crianza y eso nos ha permitido ser mejores padres ahora. Llegamos a Nacer Feliz con miles de dudas, siempre escuchando, leyendo, buscando respuestas desde el exterior y cuando llegamos a este espacio vimos que las respuestas estaban dentro de nosotros mismos, solamente teníamos que desaparecer los filtros que habíamos estado acumulando desde la niñez y nos pudimos reencontrar con nuestra esencia, pudimos sanar muchas heridas para poder entregarle lo mejor de nosotros a nuestra hija y no solamente a ella sino a toda la comunidad y todo el espacio que ella va a tocar con su vida. Salimos siendo conscientes de que de nuestra tranquilidad depende su felicidad y que somos nosotros los protagonistas de esta maternidad, de esta paternidad. Somos quienes tenemos el poder para ser mejor personas, entregar lo mejor de nosotros mismos para dárselo lo mejor a ella. Llegar a Nacer Feliz para nosotros fue como un bálsamo de tranquilidad porque nosotros ser médicos, ser profesionales de la salud, siempre estamos llenos de conocimientos y llenos de preconcepciones con respecto a la maternidad y la paternidad que era para nosotros difícil saber cómo afrontar este proceso. Cuando nació la niña fue duro y sigue siendo un proceso difícil. Nacer Feliz nos permitió tranquilizar ese proceso, hacerlo más llevadero, con mucha más confianza en nosotros mismos y nos permitió saber que el hecho de ser médicos nos permitía a ella brindarle una atención física y a su salud física un poco más fácil, pero que necesitamos este espacio para afianzar el conocimiento del contacto humano, de darle a ella un bienestar para estar más tranquila y más feliz. Yo invitaría a otras parejas, a otros padres a este espacio diciéndoles que tal vez dejen de buscar afuera cuando las respuestas están en su interior. Solamente hay que saber conectarse con uno mismo y ser consciente de que estamos en plena capacidad de llevar a cabo una maternidad saludable y feliz si la hacemos de una forma consciente. Pues yo invitaría a las parejas y a otros padres a este espacio de Nacer Feliz porque es un espacio que te permite volver a ser, que es algo importante. Uno está en un mundo donde todo el tiempo tiene que aparentar y en ese espacio te permite ser y expresar lo que tú eres y eso te permite sanar y te permite aportarle a la crianza de los niños lo que ellos necesitan. En Nacer Feliz tuve la oportunidad de reencontrarme, de reenamorarme de mí misma, de mirar mi infancia con otros ojos y esto me dio las herramientas para poder relacionarme de una forma mejor y más tranquila con mi hija.